Música Música El soto en la fundita, el soto en la fundita del pie El soto en la fundita, el soto en la fundita del pie Mírame la partida, fue solo esa fundita ¿Qué desplema 마ropriante? ¿Qué desplaza? ¿Que desplaza? Te desplaza, te desplaza. ¿Qué desplaza? Ele está llegando a la peste. ¿Quieres alcalde? ¿Querdes a cantar? ¿Quieres alcalde? ¿Quieres alcalde? ¿Chicos a cantar? ¿Qué desplaza? ¿Quieres alcalde. ¿Quieres alcalde? ¿Longa donde merpa te pierdas? ¿Longa detrás?